Este programa en realidad inició hace algunos años con el programa de fortalecimiento a instituciones y en los diálogos que vamos teniendo con las instituciones, en el último año ya entrado en la pandemia, una de las necesidades que se evidenció es trabajar en distintos proyectos, en distintas actividades, en poder concretar proyectos, poder ampliar el objeto de las distintas instituciones y para todo eso el factor común era las personas, son las personas. Entonces trabajamos junto con la municipalidad en este programa de voluntariado que ya está en camino a partir de una página, una herramienta que vincula las necesidades de las instituciones con las oportunidades que tienen las personas para sumarse a esas instituciones a colaborar, a trabajar, a poder desarrollar también sus ideas junto con las personas que ya están trabajando en las instituciones. Las instituciones son formadas por voluntarios, desde ahí nace esto, cuando se crea una necesidad en la comunidad, hay un grupo de personas que están interesadas en colaborar con esto y después le van dando forma con sus personerías jurídicas, con el grupo, con el edificio y de alguna manera colaboran para que la comunidad esté cubierta en algunos puntos. Nosotros queremos desde el programa de fortalecimiento institucional y a través de esto, con el programa de voluntariado, acercar, es lo que decía Dani, acercar a las personas que están interesadas en participar con esta herramienta y con las instituciones. ¿Cuándo se va a desarrollar este tipo de charlas y durante cuánto tiempo? Bien, este año empezamos con tres conversatorios que se lanza el primero mañana, ya lo lanzamos en realidad, se realiza el primero mañana a las 18 y 30, tiene que ver con comunicación efectiva y afectiva, es un tema hermoso, lo que queremos es intercambiar experiencias, va a estar Valentina, no me acuerdo, Mayrani, acompañando y disertando sobre este tema, pero también queremos una conversación sobre esto, qué hacen las instituciones con este tipo de temas, qué hacen las personas voluntarias que ya están en instituciones con este tema y quiénes vamos y participamos también voluntariamente y queremos sumarnos a esto para resolver estas situaciones de todos los días. Es a las 18 y 30, se han sumado ya 45 personas, 40, así que tuvimos que cambiar de lugar, esa es una de las aclaraciones que queremos hacer, se va a realizar en la Casa Cooperativa, en Juanme, justo al 126, porque ahí hay más espacio. Y la forma de inscribirse es a través del código QR, que les vamos a estar compartiendo para que ustedes puedan mostrar, abren la cámara del celular y toman una muestra de eso y aparece automáticamente el formulario para completar. Todavía hay tiempo para sumarse y si no pudieran utilizar esa herramienta, pueden llamar al 425 500 de la Municipalidad o al 147, ahí le van a estar tomando todos los datos para completar ese formulario. ¿Hay algún requisito para poder inscribirse? ¿Tienen que ser personas que ya están trabajando en instituciones civiles o aquellos que a partir de esta nota se interesarían? Es para ambos públicos, en realidad estamos invitando a las instituciones locales, a los integrantes de las instituciones locales a sumarse a esta jornada, pero también es una oportunidad para que personas interesadas en colaborar puedan conocer las dinámicas de las instituciones, conocer un poco más los objetos, porque como decía Raquel, esto se trata de un conversatorio. ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Esto es gratuito, se sumaron a esta iniciativa también voluntarios, como Vale Mariani, como las chicas de la Muni, como integrantes del grupo o la asociación de la Casa Pax Cultura, del nodo de acá de Sunchales, es colaborativo. Toda la gestión de este programa se hizo de manera voluntaria y colaborativa.